La diputada Adilia Salina, miembro de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, afirma que es lamentable que en el país continúe creciendo la violencia intrafamiliar y los parricidios que se dan frecuente y afirma que urge aplicar políticas públicas que vengan a reducir la violencia. Vemos de que día a día como está creciendo la violencia y principalmente ahora con estos crímenes tan graves como el parricidio en el caso de esta niña, hechos cometidos por su propio padre. En Nicaragua necesitamos urgente invertir más en lo que son los programas, proyectos que vengan a prevenir la violencia intrafamiliar. Lo que es el femicidio continúa en Nicaragua. Es triste la crisis que estamos viviendo y todavía con esto es más tristeza, verdad, como es el caso de la familia, en abandono, en la descomposición social, que ahí debe invertir mucho, mucho el gobierno en los programas de prevención al delito, prevención a la violencia. Salina agrega que se deben de crear comisiones municipales, así como en comunidades y barrios para trabajar en la reducción de dicha situación. Según la ley, verdad, está en la misma ley 40 y su reglamento habla de las comisiones municipales de la niñez y la adolescencia, donde se deben de conformar estas comisiones interinstitucionales, donde participe el Ministerio de la Familia, donde participe la Comisaría de la Mujer, un miembro de la alcaldía, verdad, del mismo alcalde, la misma vicealcaldesa, vicealcaldesa, de que se integren ellos a trabajar por su municipio en cada territorio. También el Ministerio de Salud debe estar inmerso en estos temas y los promotores sociales comunitarios, también la iglesia evangélica, católica. Este problema es de todos los nicaragüenses, donde debemos de aportar, verdad, un granito de mostaza para que vaya bajando un poco el índice de violencia en nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez